Hola, somos Ángel y Noelia y tuvimos la oportunidad de conocer a Nilo aquí en España y bueno, pues después de un poquito de relación tuvimos la suerte de hacer un curso de fotografía con él. La verdad que la experiencia fue muy buena, conseguimos dejar el modo auto de la cámara, aprender a manejar la manual, tuvimos muy buenas explicaciones y participamos en algunos de los trabajos que él tenía por aquí, que a nosotros nos sirvió de práctica y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque además de participar en los trabajos, pues ves cómo se trabaja, una sensación muy buena. Hemos aprendido a manejar la cámara manual, encuadres, perspectivas, tipo un poquito el diseño para maquetar y todo eso y bueno, pues la verdad que a nosotros nos ayudó mucho, aprendimos mucho y bueno, que encantados de haberle conocido y de haber tenido la oportunidad de aprender con él, que bueno, tiene una experiencia increíble y hace unos trabajos maravillosos. Pues nada, esa es nuestra experiencia.